Hola, mi nombre es Gabriel de Gaba Technologies. En este video vamos a estar viendo una boxe de un monitor de 24 pulgadas. Así que en esta ocasión, no me lo mandó nadie, lo compré yo. Tenemos un monitor de 24 pulgadas HP, así que vamos a ver qué es lo que viene adentro. Así que, compré este monitor porque dije, bueno, es HDMI, necesito un monitor más para poder hacer los videos y poder monitorear las cosas que hago. Así que, vamos a cambiar de cámaras y vamos a ver de qué se trata. En esta ocasión, para la gente que vio el video anterior, justo estaba haciendo un unboxing de este micrófono, del micrófono inalámbrico de la marca Poulsen. Así que, ahora estoy usando eso y vamos a ver cómo se escucha. Espero que me digas, sí, sí, se escucha bárbaro, mejor que el anterior. El anterior justo estaba utilizando otro de la marca Audio-Técnica, que bueno, es este micrófono que tenemos acá. A ver si se ve. Ahí está. Este es el que estaba utilizando. Así que ahora tengo el inalámbrico, así que ahora estoy más libre para poder caminar, moverme y hacer otras cosas. Así que... Bueno, ahora ya corté con el teléfono, así que tenemos el monitor acá, como podemos observar. Y bueno, vamos a abrirlo. Este monitor, ahí está. Tenemos la super navaja Victory Knox. Ahí está. Tengo un review justo en mi otro canal, en Gabac Tech, si querés verlo ahí. Y ahí está. Y ahí está. Vamos a abrirlo. Vamos a dar vuelta a esto. Ahí está. Así que, esperemos que ande bien. Bueno, cable. Cable. No hay mucho acceso ahí. Este cable es universal. Así que, bueno, acá me imagino que este es el cuello del monitor. Ahí está. Así que, tampoco es nada del otro mundo. Vamos a sacar el telgopor famoso. Y después vamos a tratar de sacar el monitor de acá. Ahí está. Bueno, vamos a ver si viene algo más. Cable BGA. Y después, la base. Vamos, base. No quiere salir. Así que vamos a tener que sacarlo con el telgopor y todo. Ahí está. Y bueno, después está el manual. Un par de cosas más. Ahí está. Más papeles. Un CD. El CD este de Frame Util normalmente viene en manual. Y si viene en algún tipo de software, normalmente no sirve para nada. Pero bueno, después no vamos a juzgarlo hasta no haberlo probado. Pero bueno, la mayoría de los monitores que yo he visto este tipo de CDs realmente no sirve mucho que digamos. Por lo menos para el uso tradicional de Doña Rosa que va a chequear el mail, ¿no? Si por ahí te vas a dedicar al diseño gráfico, por ahí hay algunos monitores que vengan con algún tipo de calibración y todo eso. Así que bueno, acá viene la garantía. La dejamos por ahí. Ahí viene la base. Así que esta base es muy sencilla. Si nunca pusiste un monitor así, pones acá y después ya está. Esto lo pones acá. Así que por lo que veo, es un monitor sencillo. O sea, la base esto lo mueves para un lado y para el otro. Y eso sería todo. No hay más que eso. Porque después hay otros monitores que por ahí son más interesantes, son más lindos. Tienen una base mucho más grande. Y realmente tenés la posibilidad de ponerlos en manera vertical, horizontal o como vos quieras. Acá esto es una sola posición. Igual, justo en este monitor va a estar en una sola posición seguramente colgado del techo para utilizarlo de monitoreo. Así que no va a tener ningún windows, nada, este monitor. Así que va a ser bastante básico para eso. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Acá te ponen este papel, obviamente. Porque acá te dice, bueno, número uno, ponga la base esta. Número dos, ponga el pie. O sea, hicimos justamente al revés. O sea, puse esto acá. Pero en este caso no importa. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, si nunca lo hiciste, poné el monitor acá. En FA, DBI, HDMI, BGA, lo que sea. Poné el CD. No sé para qué poné el CD. Pero bueno, como dije anteriormente, excepto que seas diseñador gráfico y quieras hacer algo más allá de lo normal. Si no, no lo vas a utilizar nunca. Así que, por lo que vemos ahora, todos los controles están ahora acá abajo. Parece, este monitor me da la sensación como si fuese un monitor de la marca Acer. Así que, pero aparentemente está un poquito mejor armado. Así que lo que tiene bueno, que yo compré justo este modelo. Porque tiene para poder montarlo en la pared o donde uno quiera con esto. Así que esto va a estar bueno. Seguramente lo voy a estar colgando del techo. Acá tiene la base. Así que vamos a estar enchufándolo acá a esto. Como dije anteriormente, bastante sencillo. Así que esto así, si querés, para que vos puedas ver un poco mejor. Esto, ahí está. Y ya está. Después si lo quieres sacar, apretase el botón este y listo. Así que como podemos observar acá, tenemos HDMI, DBI, VGA, la entrada de corriente y eso sería todo. Así que es bastante sencillo. Después vamos a estar probando el monitor este y vamos a ver qué tal resulta. Así que vamos a estar haciendo un cambio de cámara. Así vamos a volver a mi silla. Ahí está. Así que espero que te haya gustado el pequeño unboxing. Acuérdate que tengo cursos y un montón de cosas en mi página GaboTech.com. Si querés hacer alguna consulta, también alguna consulta técnica la puedes hacer ahí. Y también voy a estar tratando de responder haciendo videos con preguntas que hagas en el foro. Así que ahí tenemos el monitor. Después vamos a estar enchufándolo. Vamos a estar preguntándolo. Acuérdate que si querés ver novedades o videos nuevos y todo eso, GaboTech es el lugar para visitar. Así que nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.